Yo creo que es una exageración lo que el señor economista joven, que quizás se le ve un poco la inclinación por el partido donde milita... ¿Pero qué partido, señor mío, si yo no voto? ¿No se da cuenta que hay uno del PP en la mesa? Gracias por su participación. A ver, déjame hablar, porque es que antes han dicho, a ver si miro Telemadrid, cuando rato antes había hablado mal de Telemadrid. A ver, señores, yo soy neoliberal capitalista, no tengo ideología, me vendo al mejor postor, ¿lo entendemos o no? Mi ideología es el dinero, punto, soy el máximo exponente de esta sociedad, en el siglo XXI, broker, a ver si nos enteramos, no soy demócrata, no creo en la democracia, no creo que el poder tenga que residir en la mayoría, punto, no voto, por tanto no he votado en mi vida. Entonces, dejen de clasificarme como que debería haber Telemadrid, ni soy españolista, ni soy de derechas por ser neoliberal, creo en la libertad de mercado y de los agentes económicos. Creo que el Estado tendría que ser un mero árbitro, que ponga normas y que no intervenga. Pero, Simón, ¿eres humano? Soy humano en mis ratos libres, no cuando trabajo, ¿vale? Cuando trabajo, pues me dedico a lo que me dedico y es mover dinero, no pretendas que sea muy humanista. Me ha llamado la atención. Una pregunta, entonces, doy clases para aliviar mi conciencia, doy clases. Te hace una pregunta, Melchor. Yo respeto todas las posiciones. Me asusta un poco escucharte. ¿Lo de la democracia? No, sí, la democracia me parece terrible. ¿Tú eres feliz? Yo me he metido con ellos. No, simplemente, ¿por qué me tienen que decir a mí que soy de un partido? Porque yo no te he dicho nada de ningún partido. Por mi profesión me tienen que decir que soy de un partido, entonces ya he dicho cuál es mi tendencia política. Es antidemócrata. Punto. ¿Vale? O sea que, si queríais ponerme en la derecha, ahora no. Es que la derecha y la izquierda para mí es un discurso que no existe. Es un discurso podrido del siglo pasado. Simplemente. Entonces... Pero tu dios es el dinero, entonces. Se lo ha dicho muy claro, que solo le importa el dinero.